De pronto ya todo quedó sin paisaje La luz que vuelve al tiempo de amar Y supimos tarde cuál es el mensaje Para los que tarde quisieron soñar Tu luz de verano me asolió el otoño Y supimos que agradezco la felicidad No puedo engañarte, mi adiós es sincero Nuestra señora que me abrió y ya se va Adiós, en la mañana de decir ya no voy a dejar Adiós, es la palabra que yo te planteo hoy En el corazón de la pared y la vida Adiós, es mi vida y me la has perdido Adiós, amor, no nos veremos más Los sueños perdidos me duelen ahora Cuando ya no es hora de quedar sin mirar El niño que llora, soy yo Cuando entonces nunca te lo pude Y no ha de encontrar Tu azúcar amarga, me tendrá la pena Y se dio la sangre hasta el corazón No puedo engañar, no voy a Dios en sincero Tú estás primero, la primera pasó Adiós, es la mañana de escuchar lucha Adiós, es la palabra que yo te planteo hoy En el corazón de la partida Adiós, es mi vida y me la has perdido Adiós, es mi vida y me la has perdido Adiós, amor, no nos veremos más Adiós, amor, no nos veremos más Adiós, amor, no nos veremos más